Oh Señor, que necesito vivir, que siempre jamás, no apagarte el poder para siempre jamás. Que necesito vivir, que siempre jamás, no apagarte el poder para siempre jamás. Que necesito vivir, que siempre jamás, no apagarte el poder para siempre jamás, no apagarte el poder para siempre jamás, no apagarte el poder para siempre jamás. No apagarte el poder para siempre jamás. No apagarte el poder para siempre jamás. No apagarte el poder para siempre jamás, no apagarte el poder para siempre jamás. 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 No apagarte el poder para siempre jamás.